acción of maria un título hecho en un real y ya empieza a mostrarse sus bondades vamos a estar con el prólogo de uno de los grandes promesas que vamos a encontrarnos esperamos en este mismo año una apuesta visual bastante llamativa y vamos a probar el juego a ver cómo nos va de entrada a decir que funciona con mando y es un elemento que agradezco se trata de un juego de tercera persona así que creo que es absolutamente idóneo vamos a encontrar seguramente algunos elementos de la que se justifican ante el apartado visual en el juego tiene diversos niveles de optimización y así que aquí ya en movimiento se ve bien pues entendiendo que estamos estamos en la cámara liso y ahora qué chido muy bien la cámara puerta no cómo funcionará eso can't wait no tenemos que ir a encontrar una llave pero también como se ve bonito el juego no hay nuestro personaje es muy bello se mueve bastante bien aquí hay algo atrás me pareciera así miren los movimientos un poco lo que les digo no en términos de de lag y ello no lo hemos logrado optimizar y el juego bien optimizado por defecto bastante bien está genial es muy genial cómo se nos va mostrando acá me hace acordar de los juegos clásicos curiosamente que habíamos en playstation 2 por ejemplo en el box la primera juegos de aventuras a ver para plantearles un ejemplo tipo chino vi si que funcionaba muy desde ese orden y nos hacemos con algunos objetos de poder pero tampoco tenemos tan claro para dónde agarrar pero bueno que el juego se ve muy bonito se ve muy bonito aquí tenemos uy miren los de verdad que es de esos juegos que vale mucho la pena cuando ya salga poderlo disfrutar en forma y me parece que va a estar bastante bien optimizada porque si ya el demo nos da este prólogo nos da tan buena idea de lo que nos va a ofrecer muy bien ahora sí nos canemos sacar lugar mira aquí está y aquí guardamos y aquí guardamos el programa y nos invita a que chequemos lo que tenemos wow como se ve bien y se escucha bastante bien el juego miren esto a ver listo vamos a ver como lo hagamos a ver aquí lo vamos moviendo a ver listo a ver aquí algunas habilidades muy bien lo que podemos cerrar si la fiesta está el programa son bienes yo right check the program and try using a one wall run y aquí podemos saltar por los lados antes de caer me va a mirar si puedo saltar desde aquí sí ah que genial oh esto está muy chévere aquí está entremos que ahí miraremos e iremos aprendiendo el juego lo veo intuitivo es muy quieto estamos en callado uy 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 como que dijimos earlier combat hum uau Lizo oh pero sigue atacándome Lizo ay Lizo ah que del belice esto que genial estuvo el juego reconoce apoyarse en algunos conceptos de inteligencia artificial particularmente en la optimización por ejemplo es algo que no reconocer y me parece que es una llamativa un interesante uso no para que se adapte lo mismo posiblemente después en idiomas y en algunos elementos lo veremos también no bien no no ok 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 muy bien y miren que a pesar de que tiene sencillez en el diseño del rostro cuando está ahogando se hace por generar un efecto que simule estar ahogando wow si tenemos fuerza ah la bacana a ver y ahora que quiero que nos dice muy bien pero no se como se va para subir también a ver a ver aca bueno estamos ante un juego de verdad interesante muy bonito a que evidentemente no le tendremos que ir tomando tranquilo en muchos aspectos vea aqui como se salta pero no podemos saltar mucho mas miremos a ver si por aca me permite saltar no no me lo permite nos deja saltar aca en este punto todavía tendremos que aguantar varios elementos no pero listito muy bien nada es un juego bien interesante apenas estamos en su prologo pero que esta interesante esta super interesante seguramente seguramente por lo que estoy viendo creo que también saldrá en consolas particularmente en playstation 5 en el boss en el boss series y bueno ya veremos todo lo que nos va a ofrecer un juegardo absoluto absoluto y es que vea como se ve bonito realmente me llama mucho la atención evidentemente habrá que conocerlo mucho mas ver todas las posibilidades que nos va a ofrecer y bueno disfruten que se nos viene con este juego mis amigos de momento esto ha sido todo por hoy y no me resta sino decirles que si son publisher agencias desarrolladores y quieren que ponemos su hardware su software lúdico con el mayor de los gustos aquí estaremos soy Jorge Carán el doctor Carán Ochoca doctor en educación y sociedad magíster en tecnología de la información aplicada a la educación psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos con tesis doctoral de videojuegos tesis de maestras sobre videojuegos y seguiremos haciendo muchas pruebas de juegos no olviden visitar también mis contenidos en Twitch Instagram y Tik Tok que son diferentes todo porque con el doctor Carán Ochoca la vida es juego bueno si esto les ha gustado les agradezco se suscriben y que envíen sus comentarios hasta la próxima mis amigos que la sigan pasando muy pero que muy bien aquí yo seguiré dándole este juego y que se pasan y que se pasan